¿Qué onda chicos? Sean bienvenidos a un vídeo más aquí del canal y si van a encontrar demasiada pero demasiada huella porque no estoy en un sitio de acuerdo para grabar pero quiero traerles la información porque hoy vamonos con más información sobre Cástula de Mapas que hoy es el turno de Pantanal vamos a ver el lugar exacto donde está y también recuerden que tenemos menos es más que como funciona solo para la gente que recarga directamente desde el juego que tenga menos diamantes o sea 520 diamantes van a terminar valiendo 3.500 pesos colombianos es muy importante que eso no sirve si haces recargas ahí para que te sirva para llenar esta barra de aquí ok ok para que tengan eso súper súper presente los otros eventos están disponibles aquí que hoy vamos a tener 50% en descuento sí señores en épico descuento en las en cobra de operadora la ruleta dragón flama azul creo que también hay en varios en varios eventos así que esa es una información también y otra cosa es la nueva ruleta m187 o sea y todavía falta otra creo si no estoy mal que pues obviamente ya saben cómo funciona eso la carta ustedes eligen a la suerte esto no tiene un patrón esto no tiene un truco de veras que no supongamos si a mí me sale en el centro a la persona 10.000 le puede salir también en el centro porque eso es así qué más otro evento último día para girar obviamente es esto y vámonos hoy porque se vino actualización del cubo mágico si obtenga ahora aquí están las recompensas sobrevive 55 minutos sobrevive 44 ya suceden estos son misiones súper súper fácil que no son nada del otro mundo es jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y más nada elige tu favorito ya yo como tengo pues dos cubos ahí yo puedo elegir acá así que no me voy a afanar por por cualquiera de ellos en verdad vamos a tomar una foto acá para hacer el banner otra cosa aquí que tenemos aquí que es escucha el concierto aquí muy importante tienen que escuchar el concierto que va a ser garena free fire en la transmisión directamente desde aquí del juego entran aquí directamente y pues van a poder completar esta misión no es que van a ir a youtube y van a buscar porque garena free fire como va a saber que si escuchaste el concierto verdad hay que ponerle lógica y la bienvenida que es esto invita a un viejo amigo que ya lo completé súper fácil subí un vídeo explicándoles cómo podían obtenerlo personaje gratis recuerden que hoy vamos a tener al personaje totalmente gratis torre criminal eventos aquí esto ya no es más nada lo que hay se puede hacer ahí y vamos a entrar aquí y lo voy a explicar dónde queda el evento en sí quiero que hoy venga el registro vamos a coger esto creo que aquí está si no estoy mal ok ahí no era es aquí en la caja de entrar y vamos a darle obtener aquí sólo que vas a obtener la skin nada más la ropa la vas a obtener obteniendo pues obviamente legalmente o físicamente para que te detengas ahí y en casi no te los 1500 diamantes otra cosa aquí vamos aquí y cuál es la misión vamos a hacerla y ya regresamos ok ya estamos aquí aquí y la misión se tiene que hacer exactamente aquí ok para que tengan eso súper presente ustedes que tienen que hacerla es ahí listo chicos saltamos y nos vamos a saltamos y nos vamos a saltamos y nos vamos por allá así que ya regresamos ah no es allá al frente es allá al frente es allá al frente es allá al frente no caí súper mal está allá al frente es acá perdón chicos es allá a la misión allá 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 es donde se tiene que completar la misión nada la regresamos ok ok chicos ya estamos acá miren acá dice Twinkle Twin Briggers ahí es el punto ok ahí es donde tenemos que llegar a hacer la misión ahí en Twinkle Ahorita me equivoqué que estos mapas son súper súper confusos y pues así es esto así que ya regresamos miren el sitio ok para que lo tengan presente miren el sitio miren el sitio miren el sitio está allá porque estos mapas son súper confusos en verdad uno marca en un sitio y termina yendo a otro sitio es acá pero pues aquí no hay nadie ahí el problema pero aquí es la misión aquí tienen que eliminar a uno a un crack aquí en esta zona ahí hay uno ahorita falta que coja la tirolesa y y listo completamos la misión ok chicos ahora si ya encontramos el lugar exacto por fin es aquí miren aquí soy yo en Mood Seed Mood Seed aquí ahí está aquí está la misión es que toca uno estar así porque estos mapas son súper súper confusos confusos en serio aquí donde se va a completar la misión ahora si pero pues obviamente no hay nadie por aquí ok ya eliminé a dos oponentes aquí como ven es muy chiguero aquí miren aquí es la misión chicos pero pues vamos a ver y como ven ahora si vamos acá vamos acá y completada la misión si ven chicos facilito papá así que ya saben cuál es el sitio exacto de la misión me costó si pero ahí estamos así que esa es toda la información y los estaremos viendo hasta la próxima bye bye bye